Buenas noches para todos, citas con Dios en el lugar santísimo, me alegra muchísimo estar de nuevo aquí. Creo que todas las cosas hermosas que hemos visto esta semana a través de nuestros niños, a través de las mamás, de los papás, pues son un ejemplo de la entereza y del gran amor que tenemos con nuestros hijos. En este ciclo que vamos a seguir tratando sobre la infancia, es importante tratar muchas cosas sobre prevención. Yo creo que hoy en día cuidar los niños es muchísimo más, es un reto mucho más grande que de pronto en el pasado, porque estamos en un mundo en el que hay acceso absolutamente a todo. Entonces son niños que además de venir con la presencia del Espíritu Santo mucho más fuerte y una inteligencia más desarrollada y muchísimas cosas, llegan a un mundo en donde se les está ofreciendo todo, lo bueno y lo malo en bandeja de plata. Entonces debemos estar ahí para saber instruirlo, para saber decirle lo que es bueno, lo que es malo, sin que se sienta cohibido, sin que se sienta coartado en su libertad, pero con mucha sabiduría. Esto es un reto gigante. De hecho, es un reto que, por ejemplo, para nosotros es ahorita muy, muy importante, porque estamos viendo cómo nuestro hijo empieza a querer hacer las cosas por su propia cuenta, empieza a decir sí, no, tal vez, no quiero ir, quiero ir. Entonces es casi que es algo que yo realmente no esperaba que sucediera a esta edad, que a veces me siento más como con un adolescente que con un niño. Pero debemos ser sabios a la hora de responder a sus necesidades, de llenar sus necesidades. A veces nos dejamos llevar por la piedra, o por los modelos de educación de antes, en donde sí funcionaban, pero como todo en esta vida ha ido evolucionando, debemos ser sabios en pedirle al Espíritu Santo esa dirección para cada cerebrito, para cada corazoncito, porque no todos los niños son iguales para empezar, y no todas las épocas han sido iguales. Entonces nosotros no podemos educar con un modelo anterior en una vida moderna. Tenemos que ser sabios, y esa sabiduría solamente nos la da el Espíritu Santo. Hay una persona que conozco, ella es terapeuta ocupacional, y es maravillosa en el trabajo con los niños, y ella me ha estado enviando algunos mensajes, que son alusivos constantemente a la educación y a la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos. Les voy a leer algunos de sus mensajes. Dice, frecuentemente no es el niño quien no sabe seguir instrucciones, sino el adulto quien no sabe darlas. Dar una instrucción es una acción que demanda destreza, pues hábilmente hay que administrar tono, forma, tiempo y momento. Yo les confieso que cuando yo leí esto, yo dije, bueno, ¿y cómo se logra? Porque yo sería la primera en lanzar todas mis manos, mis pies y todo, en decir, hay momentos en que se te llena la copa y te sales de control. Y también me he dado cuenta que cuando me salgo de control, pues Juan Martín es la forma en que más atiende, ¿sí? Cuando trato de meterme en su mundo, en su historia, en lo que él está percibiendo, en el por qué él está haciendo de pronto una pilatuna o hace lo contrario a lo que yo le estoy diciendo que haga y trato de compenetrarme con él, él lo ha tenido mejores resultados. Así que, pues la invitación también es a que hagamos todo nuestro esfuerzo para que nuestros hijos no se sientan que están siendo coartados en su libertad, pero que entiendan que hay límites. Hay límites, ¿sí? El Señor, nuestro Señor Jesús, pues fue un hombre muy sabio, caminó sobre esta tierra y en ese caminar también nos dejó claro que son los niños, una parte no, la más importante parte del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, en Mateo, Mateo 19, 13, dice, Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esta palabra me parece hermosa porque es así como ha sido el Señor en todo. Él rompe esquemas, rompe ideas, revoluciona el mundo constantemente, no solamente cuando vino. Cuando vino, puso los pies sobre la tierra y impactó a esa generación e impactó a las personas para que esa generación de allí en adelante pudiera darnos a nosotros lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Esto es una maravillosa palabra. Pero lo sigue haciendo porque él como es omnipresente, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que aún cuando pasen siglos y siglos y siglos y siglos, esto es lo único que no pasa de moda, ¿sí? Esto es lo único que no pasa. Aquí están todas las claves para todas las generaciones, para todos los momentos de la vida. Y esta palabra leída en compañía del Espíritu Santo te va a dar las claves perfectas. Yo estoy en ese proceso. Yo soy sincera. O sea, yo puedo hablarles a ustedes de muchas cosas, pero hay cosas en las que primeramente el Señor me está exhortando a mí y me está llevando a un conocimiento mayor bajo la experiencia. Entonces, así como la palabra dice, dejen que los niños se acerquen a mí, el Señor también nos dice, dejen que el niño se desarroche, dejen que el niño sea. Con sabiduría, obviamente. Ponle el límite. Llevémoslo al conocimiento de la palabra a través de nuestro ejemplo. Llevémoslo al conocimiento de nuestro Señor a través de lo que le hablamos, pero también a través de las experiencias que él tenga con su familia, a través de lo que su papá, su mamá, sus hermanos, o quienes lo rodean, experimentan del Señor. Permitamos que sea el Señor quien toque el corazón de nuestros hijos. No impongamos. Cuando imponemos, estamos perdiendo ya una gran parte del camino, porque cuando estamos imponiendo, estamos cortando la posibilidad de elegir, estamos cortando la posibilidad de que él se enamore primeramente del Señor. Y lo que debemos brindar, en el caso de los niños pequeños, es herramientas de conocimiento, en donde ellos vayan interactuando y se vayan dando cuenta de quién es el Señor. Para que cuando ellos lleguen a su tiempo de adultez o de adolescencia, que es donde se desarrolla todo este tema hormonal, donde empieza todo este tema de quiero elegir, yo ya soy libre, yo ya soy, por lo general, lo que se les ha impuesto o lo que se les ha dado a la fuerza, es lo primero que abandonan. Si uno les introduce la palabra con amor, si introduces la palabra como algo cotidiano y no como algo que tiene que ser así, si muestras que para ti es un deleite la palabra y no una obligación, ellos van a aprender a hacerlo de esa manera. Así que dejemos que el Señor se acerque a ellos y que nuestros hijos se acerquen al Señor. No seamos duros en la instrucción, no seamos agresivos en la instrucción. A veces pienso, esto lo pienso, pienso que cuando damos una instrucción y no es tomada de inmediato, lo que se pone en juego también es nuestro ego. No nos olvidemos que también fuimos hijos, no olvidemos que aún somos hijos y que somos hijos del Padre. Y no siempre obedecemos a la primera, no siempre le hacemos caso a Papá Dios a lo primero que Él nos dice. A veces el Señor nos tiene harta paciencia, harto amor, vuelve y nos habla, vuelve y nos habla, vuelve y nos levanta, vuelve y nos dice, tú puedes hacerlo. Entonces, no olvidemos que nuestros niños son seres humanos igual que nosotros, solo que son pequeños, necesitan ser instruidos, pero instruidos en amor. A ellos un grito les duele igual que si a nosotros nos gritara nuestra pareja o nuestro papá o nuestra mamá. A ellos un maltrato les duele exactamente igual que a ti o a mí. Piensa cómo te sentirías tú si alguien te golpea porque no haces algo como deberías hacerlo. Creo que no sería lo más adecuado. Ojo, no estoy diciendo que no haya límites, que no haya castigo. Hay momentos en que es necesario y hay que ejercerlo. De esto hablaremos más adelante. No significa que vamos a dejar a nuestros hijos libres pues que hagan lo que quieran. No, no se trata de eso. Lo que les estoy diciendo es que seamos capaces de encontrar la forma, el método del corazón de tu hijo, del corazón de la personita que tienes al frente. Esa es el corazón de ese ser. La instrucción del Señor, del Espíritu Santo y tu amor y tu paciencia van a ser las herramientas más importantes en el trasegar de tu hijo, en el trasegar de nuestros hijos. Dejemos que ellos se encuentren con nuestro Padre Dios desde pequeños. No impongamos. Dejemos que ellos libremente vayan. Dejemos que ellos lo busquen. A través de las experiencias de sus padres van a encontrar ellos la forma de relacionarse con nuestro Señor. Esa es la forma más efectiva de crianza que nuestros hijos estén en las manos del Señor desde el comienzo hasta el final de sus días. Nunca paremos de orar para que nuestros hijos estén bajo la instrucción de nuestro Padre Dios. Si están con Él, la garantía es absoluta. Espero que esta palabra sea de utilidad para ustedes. Para mí ha sido definitiva. He entendido que a la fuerza no logro nada. He entendido que solo con amor, con paciencia dejaré que mi hijo se encuentre con nuestro Padre y que no debo imponer. Debo dar ejemplo. El ejemplo dará un fruto mayor. Así que Iglesia les dejo con este mensaje un abrazo, muchísimas bendiciones. Mua. 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 Mua.